Vamos a retomar el tema de lo que estábamos hablando hace un ratito, que era cómo empezar este tema, la motivación que se fue. Bueno, querido, perdón, se fue. Lo que pasa es que han bajado, tú sabías que bajaron por, no es una norma, pero un acuerdo, bajaron las velocidades de internet. No, no sabía eso. ¿Para qué bajaron las velocidades de internet como acuerdo? Son acuerdos internacionales que bajaron, por eso está todo más complejo para transmitir y para eso, porque bajaron, es un acuerdo a nivel mundial de los proveedores de internet de bajar las velocidades para mantener más estabilidad. Porque está todo el mundo trabajando para darle más estabilidad, porque está todo el mundo trabajando para internet. Igual convengamos que lo que todas las empresas de internet ofrecían de tantos megas, millones, eso nunca fue real ni nunca fue verdad. Bueno, porque era claro, bueno, típica promesa, pero ahora ya derechamente, de hecho Netflix creo que también transmite en más baja calidad, ya el Full HD no lo tira así, eso, por una cuestión de que necesitan dejarle ancho de banda, primero dicen que a los hospitales y ese tipo de cosas, y luego porque la carga de internet subió en un mucho porcentaje, o sea, mucho, mucho. O sea, hoy convengamos que más allá del tema del agua, el quedarte en la casa y todo lo demás, número uno, para todos, es la electricidad. Sí. O sea, el hito puntual para que todos podamos funcionar, meramente trabajar y que te llegue algo, es el tema de la luz. O sea, en algún minuto llegamos a no tener luz y es como que... O sea, se va la electricidad y se va a internet y ya no estamos. O sea, no, pero de hecho yo, uno de los grandes cosas que yo hablaba con un amigo, con Hernán, que es un gran cons, yo decía que pensábamos que íbamos a ver, que esto iba a ser un apagón total. Pensábamos que todo esto del coronavirus y toda esta crisis iba a ser un apagón total. ¿En qué sentido? En el sentido de que se iba a acabar internet, de que, o sea, no sé si el coronavirus, pero pensábamos hace un rato atrás, hace un par de años atrás, que estábamos necesitando que todo se apagara, que apagáramos todo y que volviéramos a la naturaleza, que volviéramos al análogo, que volviéramos a hacer las cosas como eran, a vivir con tranquilidad, a vivir con tiempo. Y resulta que esta crisis del coronavirus, lejos de apagar todo, digitalizó todo al full. Sí y no. O sea, sí por ahora, digamos, porque ahí no queda nada, o sea, queda muy poco lo que se refiere al tema de las manualidades y eso, cada vez más. Es como que tendríamos que estar preparados a que salgan los robots más que nosotros de la casa, una cosa así, ¿no? Claro, pero es que en vez de volver a lo esencial, dimos un paso más hacia arriba, un paso más en la digitalización, un paso más en la inteligencia artificial, dimos, entonces, finalmente, lo que está haciendo todo por nosotros, toda la inteligencia artificial está haciendo todo por nosotros y los humanos relegados en casa. Sí, los humanos relegados en casa. Yo creo que viene una tendencia más fuerte, de alguna manera, en eso, salvo que la luz se corte. Así es. Bueno, hay todo un tema también ahí, pues dicen que Nikola Tesla tenía las patentes listas de la electricidad gratuita. Hoy día estaba viendo un reportaje de Nikola Tesla en la mañana, y claro, y tenía las patentes listas. De hecho, la bobina de Tesla, creo que es la que hace la transmisión esa inalámbrica, serviría para dar electricidad en forma gratuita. Hay una bombilla que nunca se ha apagado y que está en Estados Unidos, está en una bomba de, en una sección, digamos, de bomberos en Estados Unidos, no me acuerdo bien dónde es que está, no sé si es Houston, me parece. Hay una, y no se ha apagado nunca, es una bombilla. Oye, ¿en qué estábamos hablando? Lo que estamos hablando, para ir al tema, es qué tan importante es el autoconocimiento para abordar el trabajo en casa. El autoconocimiento hoy, porque el problema que estábamos hablando es que muchos, el tema de los trabajos, por ejemplo, de ingeniería, o de producción, o esto de ir a la casa, del trabajo, tener el tema del traslado y todo eso, hoy te mantienen la casa. Tengas o no tengas trabajo, pero sí necesitas forzarte ahí a tener un conocimiento. Entonces, ¿de qué manera podemos abordar esto para darle un tip a la gente y para ir y decirle, mira, este puede ser uno de los caminos dentro de nuestra visión? Bueno, desde el auto, es que hay varios puntos, porque desde el autoconocimiento, como estaba lo que te estaba contando cuando se nos cortó, era que básicamente antes estabas en el trabajo, entonces tenías que hacer las cosas técnicamente por obligación. Hoy día que estás en la casa, si el trabajo que estás haciendo no te gusta, está mucho más fácil pararse y seguir viendo tele. O cambiarte a ver YouTube, o cambiarte a ver cosas. Entonces, desde ahí parte la idea de que el autoconocimiento es fundamental para poder saber si en realidad lo que estás haciendo te gusta. Y si no te gusta, o bien, porque hay gente que también está sin trabajo, y eso también está preocupado, porque hay mucha gente que se fue a las casas que tenía trabajos de manera presencial, y ese trabajo de manera presencial no tiene posibilidad de cambio. Hay gente que es vendedora, en los malls, hay gente que es, que es como se llama, que es, no sé, que trabaja... Hay gente que es secretaria, hay una parte administrativa, hay muchos humanos, psicólogos... Hay muchos que derechamente se fueron a la casa... Bueno, me dijo de los que van quedando, digamos, pero el tema, por ejemplo, ortodoncistas, es una rama súper compleja. Sí, 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 lo que pasa con eso es que finalmente también la gente se está viendo obligada a reinventarse, y para eso, en esa reinvención, es súper importante el autoconocimiento, desde ese punto de vista, porque tengo que saber... Saber qué es lo que... Yo siempre le pregunto a mucha gente cuando hacemos los talleres y eso, o esos workshops, qué es lo que haría y aunque no te pagaran. Aunque no te pagaran toda la vida, ¿qué haría y toda la vida si no importa que no te pagaran? Sí, 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 lo que no fuera un problema de plata, porque ahí pasó que la gente estaba a veces en trabajos, durante todo este tiempo estuvo en trabajos que estaba ahí porque llegó ahí, porque fue haciendo carrera y por eso, pero nunca tuvo esta oportunidad de pegar un gran parón y decir, parar así en la casa y empezar a hacerse preguntas de verdad existenciales, a ver, estoy haciendo lo que me gusta, he hecho con mi vida lo que quiero hacer. Sí, claro. O sea, que una... O sea, uno de los tips para ir e informar a la gente sería, hazte una pregunta, que sería cuál, la que acabas de decir. La pregunta es básicamente si es que... ¿Qué harías si no te pagaran? Claro. ¿Qué harías todo el día en casa si no te pagaran? ¿Qué harías todo el día en casa si no te pagaran por hacerlo? Básicamente, la pregunta es si no fuera la plata un problema, si no tuvieras que trabajar por plata, ¿qué es lo que harías? Claro, en el fondo es la motivación y la felicidad de hacer algo que te sea muy grato y que eso mismo lo puedes hacer totalmente gratis. Claro, porque cuando encuentras eso, eso después se termina transformando en un negocio. Yo siempre cuando lo digo me preguntan, ¿por qué mi Instagram es creativo? Porque trabajo en creatividad. Y cuando lo digo en la casa, y a veces mi mamá también se ríe y me dice, siempre ando y te inventando cosas desde chico, la diferencia es que ahora me pagan por andar creando cuestiones, ¿cuches? Por creatividad, por el arte, por la producción audiovisual, por el marketing, por eso. Y finalmente es pura creatividad, hay veces que hay campañas que han salido de un chiste, de un chiste, de una talla. Entonces, claro, me levanto todos los días haciendo lo que me gusta hacer, básicamente. Pero ahora este gran paro, hasta que la gente diga, a ver, yo trabajaba en esto y ahora, de verdad, esto es lo que quiero hacer. Hasta eso, ¿no? Porque el chileno tiene ese humor como picantito, como picaresco, hasta pueden surgir muchos haciendo stand-up, hay mucha gente, por ejemplo, que se está dando cuenta que le encanta y le fascina cocinar, en el tema de la casa, o enseñar algunas cosas también. Claro. Hasta la misma profesión que ellos han hecho, ¿no? Si te gusta verdaderamente hacer el tema de ingeniero, no sé, es que también si hoy vas y no tenés trabajo como tal, regular, oficina, un sueldo, qué sé yo, pero también podés enseñar eso mismo, que vos aprendiste, o desde cuál fue tu ángulo que lo tomaste, porque dentro de esas carreras también hay un montón de otras visiones, hay distintas visiones. Yo, claro. Entonces, también puede ser una ayuda. Lo que pasa es que la gente a veces no sabe ni siquiera de dónde partir, y eso es un gran problema. A veces, el otro día yo lo hablaba con alguien muy importante, y le decía, mira, a veces hay problemas, pero haz una lista de las cosas buenas que tienes. Y también haces una lista de las cosas malas, o de las que te faltan. Y usualmente, cuando haces la lista, ya a pesar de que hay días que son ultra negros, cuando haces la lista siempre hay más cosas buenas. Entonces, te partes agarrando de eso, de esas cosas buenas, y luego ver qué hacemos con esas cosas buenas que tenemos. ¿Cachai? Porque ahí, y desde ahí partir un poco, porque la gente está bien a problemas ahora, y todo el mundo, ¿no? Y no te digo que no. Y pongo que también el tema de las cosas malas, nosotros lo hemos visto en Calibración Cerebral y todo lo demás, a veces las cosas malas también, esto se puede tomar como una fortaleza a ver y mejorar. Porque, por ejemplo, no te gusta, ¿sabes qué? ¿Querés, no sé, aprender un idioma? Pero la verdad que ese idioma no te gusta. Pero dentro de tu carrera, por ejemplo, es necesario, es que ese idioma cualquiera, el esforzarte neuronalmente, cerebralmente, muy de a poquitito, también te empieza a dar estos satisfacciones. Y entonces también te conecta con eso, con otras pequeñas nuevas metas. ¿Hasta dónde surge eso? ¿Hasta dónde uno puede agarrar después tramos sin carrera y ayudar a otros? ¿Puede ser infinito? Claro, desde el punto de vista, si es que lo quieres plantear, cómo ayudar a otros. Pero usualmente uno te está ayudando a ti mismo todos los días. Eso de las metas es muy importante. Es muy, muy, muy importante porque es muy importante anotar metas, aunque sea, y es a dividirlas en metas chiquititas. ¿Cómo le haces más o menos el tema de hoy, que estamos en la casa? ¿Cómo llega uno a concentrarse mejor para eso, para poder medir en el tiempo, en el fondo, esas metas? ¿Cómo lo harías, Canito? A ver, lo que sí, de tanto rato trabajando en la casa, lo que hago usualmente es anotar. Anotar, escribir de un día a otro las metas que tengo para mañana. Y no necesariamente las cumplo siempre. Hay veces que las cumplo al tiro y hay veces que no. Pero cuando las anoto, como que ya empiezo a visualizar un poco, ¿cachai? Empiezo a visualizar, a ver, ya estas son las listas de tareas y la lista de tareas para hacer para mañana. Y mañana en la mañana las leo y empiezo por, a veces, la más importante, la que es más relevante, la que, la lista, en la lista siempre hay una que es más relevante y que hace que eso de verdad tenga un cambio. Ah, claro. Y estas de cosas que anotaste, porque podía anotar, oye, llamar a mi mamá mañana, o sea, que vendría el día de la madre. Y es importante llamar a tu mamá, pero quizás si tenías que decir, ir al supermercado, o sea, obviamente que podía hacer una mientras vaya al supermercado. Siempre hay una que es más relevante. ¿Cachai? Y esa que es más relevante hace que te motive. Cuando cumples esa que es más relevante, a mí me parece esto personal, mi técnica es que cuando yo anoto las cosas y luego de eso tiro la más relevante y empiezo a hacer la más relevante y veo que con el día ya voy cumpliendo varias, a veces digo ya, un pequeño fuercito más hasta que llego al final. ¿Cachai? Sí. También el tema de eso, de poder ir a escribirla, también es como ser un poco realista, porque es como anotarte tres, máximo cuatro cosas en el día, porque si uno se anota veinte, después se frustra. Claro. Por eso que... Hay que ser un poco realista con eso. Por eso que de repente es importante partir por la que es más relevante. Ahora, ahí está lo de la motivación y el autoconocimiento, porque cuando tienes una lista de cosas y la lees y esa lista de cosas, ninguna es de las que te gusta hacer. Claro. Entonces, ahí es donde empieza a haber cortocircuito, porque empezáis con la dilación, empiezas a demorar. Hay cosas que de pronto solamente estás cansado y no las sacas. Pero sí también hay cosas que no te gusta hacer. Y esas cosas que no te gusta hacer, las vas chuteando. Es indefectible. Eso siempre las vas chuteando para atrás. Por eso que el autoconocimiento, por eso que lo que está pasando ahora es que mucha gente está viendo de verdad que en realidad las cosas que hacían no les gustaba hacer. Y las hacían solo porque era un trabajo y porque estaba el trabajo ahí. Claro, sí. Porque era el que te ponía el pan todos los días. También es muy importante que dentro de esta cápsula de La Gran Casa es no sobre... ¿Cómo? ¿Me escuchaste? Sí, te escucho. Sí, que estoy escribiendo, por eso es como el teléfono. Sí, es como no sobre exigirse en metas y también no sobre exigirse como en estar todos los días así, una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa, no, yo estoy feliz, estoy feliz, mi casa... No, no siempre también vamos a estar así con el tema de ese ánimo. Creo que en la medida de lo posible poder encontrar, ni tan bajo, bajo, de estar todos los días así en pijama, no, pero de estar un día sí, un día no, o sea, producir el tema del equilibrio es también permitirte, motivarte, digamos, de a poco hasta que el... como darle ese gustito, decir, oh, y esto me encanta hacer, no sé, a mí se me ocurre, qué sé yo, bordar. A los hombres se les puede ocurrir ahora, ay, ese bendito mueble que siempre quería trasladarlo, cambiarlo, repararlo, qué sé yo, te lo pones a hacer ahora, y por ahí sos una... tenés una mano de oro para arreglar cosas. No sé, creo que las cosas son infinitas, finalmente, como para explorar dentro de una casa también, de cosas que hacer. O sea, básicamente es también entender, por eso el autoconocimiento, entender, a ver, quiero hacer esto, me gusta lo que estoy haciendo, o derechamente también lo puedes poner ya, no me gusta tanto lo que estoy haciendo, pero sí, si lo termino pronto, luego de eso me pongo a la meta de terminar pronto para luego ver la película que quiero ver, para luego hacer el mueble que quiero hacer, también puede ser una forma de verlo desde la motivación, desde ese punto de vista, donde haces algo, ya está bien, no es el trabajo que quieres tener, no es el trabajo soñado de tu vida, ahora que ya estás en casa te estás dando cuenta que estaría ahí solo en casa sin hacer nada, o solamente regaloreando los tuyos. Pero, pero bien, tengo que hacer el trabajo, lo tomo en la casa, tomo el trabajo, lo hago, pero lo voy a hacer lo más rápido y lo mejor posible para terminar pronto, porque mientras antes lo termina, antes comienzo con lo que de verdad yo quiero hacer. También es una forma de verlo, también es una forma de, de motivarse. Sí, yo creo que también es bueno que la gente, una, se haga el tema de la pregunta, ¿qué te gustaría hacer gratis? Y que te amarías hacerlo todos los días, aunque no te pagaran. Eso, y como poder hacer un par de frases, un par de ideas y anotarlas, ¿no? Claro. Puedes así como darle a la gente como dentro de eso, ¿qué es lo que más te gustaría? El famoso embudo, ¿no? Sí, pues claro. Empezas a limpiar, empiezas a limpiar ahí, que es lo que más me gusta, porque también hay gente que dice, no, es que a mí me gusta la música, o a mí me gusta, no sé, por ejemplo, la música, pero la música tiene muchas, muchas partes de donde agarrarse, hay gente que le gusta la música, tengo amigos que le gustan, son músicos, muy buenos, pero solo le gusta producir en estudio, y no le gusta tocar en vivo, por ejemplo, hay gente que solo le gusta producir cierto tipo de música, pero no quiere trabajar en otro tipo de música, si en el mismo tiempo... Hay gente que solo le gusta hacer singles, ¿no? O hacer letras, o algunos solo escribir, ¿sabes que ayer estaba viendo que se me vino a la cabeza el tema de una serie, se la recomiendo a todos porque es muy buena, pero voy a esto, que es sobre el Barcelona, que hay una, hay un Netflix ahora, que hay una serie que habla sobre el Barcelona y como este equipo de élite, digamos, que hay, que está Messi, está Vidal, también todos, pero sobre todo el tema del entrenador, ¿sabes que el entrenador fue jugador del Barça? y él fue joven, o sea, desde joven, creo que desde los 20 años él tuvo un hobby, que fue la fotografía, y estudió fotografía mientras jugaba en el Barça, y él lo hacía, al principio como de hobby, pero se dio cuenta que había una gama de posibilidades espectaculares, y él siempre decía, no, ya para la otra temporada yo esto lo agarro, lo agarro de verdad, lo agarro como una profesión, y no sé qué, y así, y hace unas revelaciones, blanco y negro, y verdaderamente como muy profesional, entonces, eso también es un tema, que hay mucha gente que cuando era chico se quedó como ese, con ese hobby, ¿no? ahí como, como clausurado, bajo cien llaves, y que hoy, es eso, que tenés que decir, ay, a mí me gustaba hacer esto, no sé qué, armaba, por ejemplo, muchas cosas podés llegar a uno y ir y hacer y decir eso que más me gustaba hacer, este hombre, por ejemplo, yo decía que si él cuando dejara de ser, no sé si dejó de ser, o todavía no terminé de ver la serie del Barça, él decía que él se quería sí o sí dedicar a la fotografía profesional, y a la fotografía como tal, de que es el negativo, y digamos, todo el proceso, claro, claro, la fotografía en el fondo. Sí, 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 y dentro de la fotografía hay una variante increíble. Claro, desde la fotografía publicitaria hasta, claro, bueno, básicamente, ahora, ojo también que hay gente que no necesariamente le gusta solo una cosa, ¿no? Entonces, hay gente que le gusta también varias cosas y son hábiles con varias cosas, y ahí se pone incluso más difícil, porque lo que le debe pasar al entrenador, como dices tú, del entrenador azul, que además es muy bueno en las dos cosas, entonces se pone, ahí se pone un poco complejo hacia dónde elegir, ahora, desde el punto de vista de cómo podríamos... En ese punto de vista, en ese punto de vista, te puedo asegurar que se maneja uno. Ahora, seguramente, le debe estar dando mucho más al hobby, porque eso debe estar un poco más relegado por el tema de los partidos o la junta, o eso, ¿me entiendes? Pero no es así en solitario hoy, o sea, explotar lo maravilloso, hoy que sobre todo está en todo el tema de las redes, y siempre se están necesitando imágenes y fotografías y cuestiones artísticas, y esa como información de darle más alimento a tu cabeza y ver con otros ojos imágenes, ¿no? Claro, bueno. La magia de la fotografía. Ahora, mucha gente se ha dado cuenta de verdad del valor del arte en ese sentido, de que cómo hubiésemos vivido todo este momento si no existiera la música, si no existieran los muy buenos cineastas, si no existiera el arte, si no existiera la televisión, si no existiera. Entonces, ¿cómo hubiésemos, cómo viviríamos de esa forma si no hubiese existido eso? Por lo cual, gente que a veces no lo valoraba y pasaba de largo, ¿cachai? O sea, pasaba de largo con el arte y con ese tipo de cosas que... Y resulta que el arte está metido también en tantos lugares que no necesariamente es así como ah, voy a ver una galería de arte, ¿no? Hay fotografía muy buena a nivel de publicidad, hay ideas creativas muy buenas en los comerciales, entonces, entonces, saludo a Alonso y se acaba de venir a Aloncho. Ah, sí. Entonces, básicamente, para retomar el tema era cómo nos conocemos y cómo te motivás y básicamente te motivás en lo que me pasa a mí y esto es personal, ¿cómo te motivas? Haciendo una lista de cosas que tenés que hacer, haciendo... Y de esas metas, cuando va a estar y esa meta grande, dividirla en metas más chiquititas. Eso es lo que yo hago, justamente. Eso es lo que yo hago, un coach muy bueno. A mí en el tema de eso, del tema de la práctica que me puse así a pensar, es por ejemplo esta gente que ha salido mucho también así, acá por Instagram, que es la típica, digamos, mujer, por ahí, famosa, que enseñaba a cómo pintarse, maquillarse, qué productos usar, fallar, fallar, todo el problema. Claro, pero hoy por hoy, o la gran cantidad de ropa, o qué sé yo, pero hoy por hoy no te sirve, porque, no sé, de la casa abrí varios meses. Entonces, ¿cómo reinventar eso mismo? te gustaba hacer tanto, ¿no? Guau, es una buena pregunta. Pero es un buen sentido. Y yo me puse a pensar en eso y dije, pero sí hay una manera, fíjate que sí hay una manera de reinventarse, por ejemplo, en eso, estos son tips, de que una mina que agarró el tema de productos, digamos, de qué están hechos los productos todos de maquillaje. Entonces, por ejemplo, hacía espacios que eran la nada, por ejemplo, de sombras y ponía en papel y era como una telita así de sombra de un color, de otro, no sé qué, y eso, el mojado lo hacía y después lo envolvía y eso lo usaba ella para después, por ejemplo, porque ella lo hacía. El tema también de empezar a investigar los distintos productos o empezar a ver cuál es el producto que mejor te hace, por ejemplo, para la piel y empezar a probar porque tienes el tiempo ahora de poder hacerlo. Es que eso es lo que te quería decir tú. Es que ahora ahora que tienes el tiempo te puedes recién dar el tiempo de averiguar cuál es tu vocación porque hay gente que se perdió eso porque finalmente somos de una generación que creíamos que nos dijeron que lo que te gustaba era arte, es que a mí me gusta tocar la guitarra, déjatelo como hobby, es un hobby eso. Estudia, sácame un cartón, un título y los fines de semana cuando pueda toque la guitarra, pero usted no va a vivir de eso. Entonces, pertenecemos a una generación que, y justamente la generación que es la que de treinta y tantos por arriba que ha vivido ese tipo de discurso en casa, son justamente las que ahora están con esos, que están en un gran nivel de desempleo, que están justamente y más encima ahora relegados en casa que hay que reinventarse con lo que tienen que hacer y te das cuenta que lo que tienes que hacer en ese momento justamente y lo único que quería hacer es lo que había dejado de hacer como dices tú cuando tenías 15, cuando tenías 18, cuando te metiste ya a la universidad y te pusiste a trabajar de otras cosas. Entonces, tiene que ver un poco con buscar la vocación y ahí hay un gran hoyo, hay un gran hoyo a nivel educacional porque mucho, mucha, el sistema y esto es una opinión personal, creo que está diseñado como para para crear más gente autómata que sale trabajando, que sale que sale a trabajar en cualquier cosa que tiene que hacer un trabajo que es repetitivo, pero nunca te preguntan por las vocaciones, la prueba de selección universitaria es una cuestión que te hace alternativa, nunca te preguntó a ti, en realidad te gusta lo que querías hacer, te gusta lo que querías estudiar, tienes una selección universitaria, antes se llamaba de aptitud académica, pero era para ver qué aptitudes tenías, pero tampoco funcionaba mucho, básicamente ahí hay un donde hay un gran problema y toda esa gente ahora es la que está teniendo pero wow, el trabajo se pone difícil. Sí, yo uno de los tips que les pasaría también a la gente es de tomar conciencia en la época de la adolescencia lo que sucede con nuestro cerebro que químicamente hay unas funciones neuronales, hormonales que se producen, es un cambio muy fuerte hormonal y que solo sucede en esa época y nunca más, eso fue las grandes creaciones en verdad siempre sucedieron como idea como Einstein por ejemplo el tema cuando iba andando en bicicleta y él dijo ay, cómo sería andar no sé a la velocidad de la luz a la velocidad de la luz fue una frase que se le ocurrió cuando era adolescente entonces eso quedó ahí y después de grande se le vino esa frase y dijo no, esto puedo retomar digamos lo que creo entonces entonces el tip también es como animarse a recordar qué era lo que más le gustaba o sea hacer entre los 11 los 11 y los 16 años yo agarraría uno de eso y qué te quedaste ahí es el lado donde donde se van encontrando las vocaciones lamentablemente las generaciones de ahora a esa edad están como muy metidos en lo que ahora ya estrechamente es porque es online o sea hasta los juegos online o sea ya no todo o sea nosotros jugábamos a tirarnos piedras en la calle jugábamos a tirarnos piedras pero jugábamos a la Atari jugábamos a la Atari de 8 bits no tenían nada de memoria el otro día leí que los teléfonos tienen más memoria que la cápsula la primera cápsula que viajó a la luna mira mira claro o sea ahora dentro de poco vamos a agarrar el celular y vamos a poner para arriba o directo pegados para la luna mira yo lo que creo que con el tiempo lo que va a pasar y si no nos resistimos a a a a mantener el contacto y a mantener el lo que tiene que ver con dentro lo que tiene que ver con las vocaciones y con eso lo que va a pasar con eso ahora es que finalmente vamos a terminar digitalizándonos con el tiempo vamos a tener un conector en el cerebro y nos vamos a enchufar a una red y ya y listo y si no y eso va a pasar y eso y la única forma de combatirlo es buscando en tipo en el autoconocimiento a ver en qué me gusta hacer en realidad me gusta parar o me gusta qué es las cosas que más me ponen feliz y básicamente eso cuáles son las cosas cuáles son las cosas que me ponen feliz por las que me levanto todos los días y es una super pregunta sí ahí el tema el tema de la antena no sé si bueno no sé yo soy una convencida que que creo que tenemos una antena propia y que no la sabemos usar bueno sí hay hartas teorías acerca de eso de que estamos conectados y eso pero bueno a mí me toca verlo desde el punto de vista un poco más como te digo más técnico y desde ese punto de vista lo que los tips y recomendaciones que daría como para la gente que te está bien de la gente que te sigue Betina es que es que hay que hacer metas y motivarse con cositas pequeñitas y de repente lo que voy a hacer y que a mí me funciona es hacerte un regalo termino las metas y me hago un regalo yo por ejemplo ya voy a terminar tales y tales cosas y luego de eso de esas otras cosas luego me pongo una serie o luego de eso escucho las canciones que me gusta escuchar en YouTube o ver algo en este caso que está en la casa pero ver no sé o el contenido que me gusta ver que en la casa me dicen que veo contenido idiota perfecto sí pero dentro de los contenidos idiotas por ejemplo mira hay mucha gente que por ejemplo ha sacado mucha información actual de ahora del señor Cano por ejemplo de Simpsons o sea en nuestra en nuestra época era la estupidez más grande poder ver los Simpsons pero hoy de la gente que se sabe todos los 1500 capítulos no me los he visto ni nada por el estilo pero hay mucha información creo que de esto también hacían como una parodia o sea de la posibilidad de hay un capítulo que sale en unos chinos unos chinos tosiendo dentro de una caja y ahí lo mandaban para Estados Unidos mandando un virus para Estados Unidos es demasiado demasiado concreto para mí eso yo también soy me gusta ver complicaciones también también en Youtube pero pero también también es súper bueno ir cruzando la la información porque hay información real y también hay mucho hay mucho que no que no que chanta también no 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 pero a lo que voy es que hoy por ejemplo no sé el adolescente o el joven el milenio que ahí le dicen que hay que ver puras estupideces que no sé qué hoy pueden serlo como fueron algún minuto en nuestra época digamos los Simpsons pero eso al paso del tiempo dicen oh pero esa estupidez que estaban diciendo hoy se convirtió en real por ejemplo o sea hay un hay un caso de de un conductor famoso bueno en Argentina que su fanatismo era los cómics de creo de una serie y tuvo una cantidad de cómics increíble y finalmente fue a través de esos cómics que él tenía y guardaba y todo lo más que después le fue la posibilidad por ejemplo de entrar en el tema de la televisión y terminar conduciendo porque era un fanático de de guardar eso y de detenerlo es muy famoso el el locutor este de 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 Buenos Aires pero bueno esas cuestiones que uno ve y dice ay pero si es una estupidez y no sé qué bueno saca eso que te gustaba tanto hacer el tema de cómics no sé y en una de esas hoy podés ser un creativo de historietas de cómics pero claro pero que tengas ideas o sea lo que pasa es que hay que cultivar las ideas a mí me pasa a mí me pasa que que muchas de la yo entré en la publicidad de rebote como siempre lo digo por la música yo aprendí a hacer música y aprendí a manejar los software de producción musical y eso y de ahí me fui metiendo el video y de ahí me metí ya directamente en el área creativa de eso pero el área creativa era era lo mismo técnicamente es como andar inventando un chiste todo el rato y después de eso transformarse terminar transformándose en un comercial de televisión siempre y cuando tengas un proceso y un método para que eso ya después sea escalable y vaya a llegar pero usted no estaba en el grupo de los 31 minutos no al principio ah bueno pero que no andas tuviste el último potencial de creatividad con ese grupo de 31 minutos son unos niños son unos genios entonces claro ¿de dónde viene? también es eso o sea rodearte y acá viene también un cuarto tip rodearte de gente que sepas que vaya y que te nutra y que tenga capacidad creativa también bueno sí básicamente hay una vez escuché a un amigo coach que decía que tú eres el promedio de las tres personas que te juntas las tres personas que tú siempre estás entonces lo ideal de esto es ser el promedio de las personas con las que tú te estás relacionando por eso que hay que buscar relacionarse siempre con personas que bueno como el dicho buen árbol se arrima buena sombra lo cobija sí claro sí claro pero el tema de ese intercambio y más hoy ¿no? más hoy es como yo le diría a la gente no te quedes solamente hoy en tu casa con tu trabajo o con esta absorción digamos de tus hijos es como encuentra esta herramienta como no podemos salir de la casa pero encuentra esta herramienta ¿qué es esto? ¿no? encuéntrala en grupos habla pregunta cosas que te gustaron o el mismo cómics ahí empieza a alimentar esto lo que pasa es que hay que buscarlo y ahora como tip yo lo que daría como un dato lo que daría a la gente es que intente ver y le dé el espacio el tiempo a los contenidos distintos porque por ejemplo ahora claro salir y juntarse con gente estaba un poco complejo y empezar a conocer gente claro no es lo mismo online pero 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 si yo daría como 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 un dato darle espacio a contenidos distintos que no sea el que ves siempre lamentablemente lamentablemente los algoritmos de internet cuando cada vez que tú ves algo te van te muestran los mismos te muestran los mismos contenidos muy similares entonces es súper bueno a veces ver youtube pero no asociar un correo o busca contenidos distintos o busca otro tipo de cosas intenta escuchar otra música distinta a la que escuchas siempre para poder porque eso a mí me funciona para desprejuiciarme un poco desprejuiciarme y eso hace que abra el que en ese en ese momento cuando estás viendo contenidos que no es usualmente el que tú ves ese tipo de cosas vas pensando otro se te abre la mente hacia otro lugar y vas pensando otro tipo de cosas y ahí aparece la creatividad y es en ese momento cuando dices ah quizás pudiera ser esto quizás debiera ser oye si yo soy tan bueno para hacer pan como dices tú soy tan de repente ahora que estoy sin trabajo capaz que pueda haber pan capaz que pueda hacer un pan como pero luego de eso vas a buscar en internet como hago un negocio como si hay información para todo y finalmente hay información para hacer de todo que el internet está de todo ahora y aprovechando que por obligación tenemos que estar en internet hay de todo como para buscar de todo tipo de información lo importante es que lo veas pensando fuera de la caja como se dice en el marketing pensar fuera de la caja sí sobre todo cuando uno se mete a las posibilidades dentro de todas las áreas artísticas completas todas las áreas artísticas ahí la que tú quieras la música la pintura la danza vestuarios maquillaje peinados o sea todo lo que sea así a ese nivel la las mejores creaciones ambos sabemos que las mejores creaciones salieron de muchas crisis yo creo que hoy hoy dentro de un par de años nos vamos a dar cuenta que gracias a esta crisis van a haber unos inventos increíbles van a salir unas ideas increíbles van a salir unas composiciones increíbles que de otra manera no hubiese pasado porque eso también tiene que ver un poco con la conexión que uno empieza a tener con uno mismo y se empieza a sincerizar y no se deja tanto de el horario las ocho horas no sé trabajo de secretaria todo lo único que puedo hacer claro básicamente esto cuando ya cuando ya llega te obliga a cambiarlo nosotros con los clientes siempre se está hablando de transformación digital y muchos de los gringos que hablaban transformación digital transformación digital y todos los coach que hablaban de transformación digital finalmente hablaban de que la transformación digital es un cambio de mentalidad no tiene que ver con instalar un computador más o un software más o un CRM más en la empresa era un cambio de mentalidad y ahora por obligación la gente va a tener que estar haciendo ese cambio de mentalidad no más porque finalmente ya no tenéis que trabajar por no trabajas por las ocho horas sino que trabajas por la meta también hay un gran en los empleadores también hay que tener un gran cambio porque que básicamente te dé lo mismo que llegue o no llegue a las nueve de la mañana sino tiene que ser tiene que cumplirme la meta y se me la cumplió porque se motivó a las dos de la mañana y lo tiene listo el otro día a las siete listo ya claro de hecho también hay muchos que por ejemplo estudiaron para hacer el tema te acuerdas que habíamos hablado de esto para bueno los pilotos los pilotos es una de las profesiones donde yo creo que un tiempo no sé cuánto largo pero muchos se puedan volver nuevamente a subir un avión y volar digamos entonces en esto es pero yo estudié solamente para eso y pagué aparte se paga muchísimo por el tema de horas de vuelo y terminar la carrera y todo lo demás una carrera muy cara entonces el tema es que hoy por ejemplo ¿qué hago? porque uno es pelotear hacer esto hacer lo otro entonces usted te decía pero hay mucha gente con el tema de internet que va a necesitar hacer programas sobre esto y ellos pueden asesorar por ejemplo hacer programas digitales de juegos por ejemplo o aplicaciones digitales de juegos y asesorar por ejemplo a esas empresas que hoy por hoy están yo creo que muchas están duplicando el tema de los juegos y van a salir unos juegos increíbles después que ni siquiera nosotros podemos tener esa capacidad de creatividad pero ¿qué pueden apostar en eso? seguro porque básicamente lo que tiene que pasar con todas las profesiones es que es derechamente saber que esto cambió y hacerte la pregunta ¿qué pasa? si esto llegó para quedarse ¿qué pasaría si esto va a ser siempre así? no te va a dar chance a esperar que todo vuelva a la normalidad y luego cuando vuelva a la normalidad va a ser la misma normalidad de antes o va a ser otra normalidad o una nueva normalidad como dicen en los políticos básicamente mientras más flexible seas es más va a ser más fácil que te adaptes y en ese momento de adaptarte es donde te vaya a mantener básicamente más tranquilo también porque sabes que claro a lo mejor no te puede resultar pero estás haciendo algo si el problema que le pasa a la gente cuando no está cuando no está haciendo nada y está paralizado cuando estás paralizado claro y en este momento de cambio mientras antes cambies tu forma de trabajar mientras antes cambies tu forma de ver cómo vas a recibir dinero remuneración y eso mientras antes lo cambies más tienes posibilidades de de ¿cómo se llama? de proyectarte hacia el futuro porque ya porque ponte el caso de que vuelves a hacer todo como antes vuelves nomás como hacer como antes pero si no vuelves ya otro lo hizo antes que tú entonces entonces la idea es hacerlo antes que antes que antes que otros en el fondo y y ser flexible o sea si ya cambió cambió ahora ya y listo terminó y cambió nomás es un poco complicado para la gente que nunca nunca se ha visto enfrentada a los tipos de cambios yo entiendo aparte porque hay muchos empleadores en sí de distintos rubros digamos que han bajado un 50% de los sueldos en estos últimos meses que la gente tiene muchísimas más preocupaciones de lo cual eso te da un grado de estrés mental mucho más claro mi consejo es llorar dos días ponete mal dos días ponete mal pero sé consciente de eso ponete mal sufrirlo pero de ahí después solo en tu época adolescente entre los 11 y los 15 años que ya explicamos antes por qué sucede esto neuronalmente es preguntarte qué es lo que harías para trabajar aunque no te pagaran nada pero qué es lo que más amarías hacer gratis claro lo que esa es la clave después de este mal no sé qué porque también hay gente mía digamos a mi alrededor que le ha pasado esto y que el marido decía hoy bueno pero se pone mal digo pero deja que llore si es necesario o sea vení haciendo lo mismo hace 20 años y de pronto no trabajo más y así es duro es muy duro o sea emocionalmente es muy duro o al menos sincerarte al menos decirlo yo el otro día lo decía en la casa decía ¿sabes qué? estoy triste estoy triste porque no sé por qué porque finalmente pareciera que esto cambió y como que siempre que estás remando 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 bueno cambió pero hoy día estoy triste ¿qué voy a hacer? seguir nomás y saber que hoy día estoy triste nomás pues listo sí claro no va a pasar nada o sea si dos días te permitís estar triste también es bueno porque también es como no poder llorar una muerte o un duelo de alguien no sé que alguien querido entonces también es permitírtelo es amarte y ese amarte es de donde después desde la guata te vas a decir ay la verdad es que a mí me gustaba hacer esto no sé me gustaba hacer las galletitas me gustaba coser me gustaba tejer me gustaba pintar entonces hacerlo bueno ahí volvemos ahí volvemos volvemos al autoconocimiento finalmente te perdonas te dejas y todo eso claro tiene mucho que ver con la psicología veo que ahí se unió Fabiola que es psicóloga y eso y tiene que ver mucho con en realidad en el autoconocimiento en el cómo sabes que en realidad qué es lo que te gusta o cuáles son tus mejores horas para trabajar incluso tus mejores horas sirven para para manejar el trabajo en casa también mejores horas para trabajar eso eso es súper importante porque a ver biológicamente hay un patrón y señor Cano sabemos que en nuestra biología hay un estudio que las horas como de mayor rendimiento es en la mañana ¿es así? para algunas personas para algunas personas funciona mejor en la mañana más concentrado para algunas personas funciona mejor en la noche claro sabes que yo conocí una familia excelente una familia de marido y mujer músicos y ellos por ejemplo me decían no le cabía en la cabeza por toda la vida que ellos habían desarrollado levantarse siete de la mañana para ellos cabía en la cabeza levantarse a las diez o once tus hijos iban al colegio en la tarde nunca lo llevaron en la mañana porque ellos trabajaban después de que los chicos volvían ellos estaban en la mañana a la tarde iban a clase los chicos habrán vuelto a las seis siete de la tarde claro después de eso ellos salían a trabajar porque tenían actuaciones tenían conciertos tenían o sea y la verdad es que una familia divina y nada o sea el concepto de ellos del tema de las horas así de rendimiento pasaba biológicamente ellos pasaban por otro lado es más yo me acuerdo que los niños eran chicos y eran medio genios uno tocaba la trompeta el otro tocaba el piano todos tocaban todos instrumentos claro claro porque seguramente no estaba como los padres también eran músicos no estaba ese modelo de que tenían que no estaba el modelo de rendir ni por horas ni por notas entonces cuando tú no tienes que rendir cuando tú no tienes ese punto de comparación surge la creatividad porque sale desde otro lado porque no estás compitiendo con nadie es nuevo es tuyo y desde ese punto de la creatividad sí yo voy a esto a que a que la la unión hoy de la familia como uno ahí se encuentra en los timing que es mamá y papá se quedaron en la casa oh mamá soltera estoy con mi hijo estoy sola y tengo un montón de horarios de trabajo y todo lo demás o sea más allá de que el niño sí tiene que estudiar tiene que saber y qué sé yo y eso también es contigo primero el adulto creo yo tiene que permitirse jugar y saber qué es lo que más le gusta y de ahí también jugar con su hijo que es la manera también yo creo de transmitirle decirle mira a mí me gusta más esto y ah mira y a mí me gustaría horas haciendo no sé muñequitos de papel entonces va por ahí ah pero puse muñequitos de papel mira y a mí que me gusta me está empezando a gustar a pintar ah los podemos pintar juntos también esa unión y comunión de convergencia hoy en el tema de las familias se puede dar y a veces no se necesita gran cantidad de tiempo se necesita calidad y eso es muy importante no solamente para nosotros sino que para uno pero no ahora podemos tener más tiempo y más calidad también todos juntos claro pero también saber poner los límites es decir bueno yo o sea porque me he topado muchas amistades que ahora tienen muchísima más carga de laboral y se me siento a las 9 de la mañana y me levanto del asiento a las 2 de la mañana entonces eso no es vía o sea uno también dentro de esto que está bien que uno puede desesperar de que hay pero 30 minutos date 30 minutos como para hacer algo que puedas jugar contigo mismo hacer otra cosa y por ahí en ese minuto no necesariamente instruir a tu hijo decir tengo que enseñarte que hacer esto no sino jugá esa media hora que te permitís vos y de ahí seguís y de ahí le vas a tomar el ritmo porque cuando yo soy una convencida de que cuando uno se permite esos espacios el tiempo no existe como tal y por lo tanto cuando uno se da esos espacios el tiempo te ayuda o sea lo que es 30 minutos en la concentración en verdad porque pasó una hora o más claro yo que trabajo con procesos creativos me pasa que a veces necesito despejarme de relajar o hacer otra cosa y pensando digo estoy intentando intentando y solo perdiendo el tiempo intentando algo que no funciona a veces es preferible soltar hasta que salga hasta que te venga la idea completa justa y ya y sale al tiro y ganaste más tiempo incluso exactamente también hay otro tipo ahí que le podemos pasar a la gente que usted lo hace señor Cano sí y relajarse para otro lado pero sobre todo es hacerte la pregunta dejar ahí la pregunta ¿no? por ejemplo esto ¿qué me gustaría hacer que no me den un peso pero lo haría gratis y andate a dormir ah inconsciente el inconsciente claro dejá la pregunta ahí andate a dormir y al otro día en la mañana te volvés a preguntar y la respuesta va a venir sí 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 yo los anoto yo anoto las cosas en la noche para el otro día y después hay algunas que ya amanecen más o menos en la mañana y yo digo vaya lo voy a hacer esta y funciona está bien señor Cano vamos redondeando para darle a la gente los tips para que queden las cositas claras clarito anotar anotar hacerse metas y micrometas metas y las metas dividirlas en metas más chiquititas eso funciona mucho anotar también hacer una listita de las cosas buenas que tienes las cosas buenas y las cosas malas porque así tú las cruzas y siempre siempre va a ver que las cosas malas van a tener una forma de arreglarlas eso y de dónde las saca acordate que las pueden sacar desde su época de adolescencia y luego la pregunta la gran pregunta que es qué es lo que haría y siempre aunque no te pagaran qué es lo que te levantaría aunque no te pagaran respondete qué es lo que harías gratis aunque no te pagaran sí claro a qué te claro a qué te levantaría y hacer qué te levantarías a hacer mañana no importa si la plata no fuera un problema exacto y cuarto dejar anotado en la noche para que trabaje el inconsciente exactamente dejar las cosas anotadas en la noche que la mañana siguiente sobre todo las preguntas que no tenés de respuesta anotalas que el día siguiente te va a venir te va a venir una idea algo va a aparecer ahí y bajo sí y las metas y básicamente deja anotar las tareas de mañana y al otro día partir por la que es más relevante eso no funciona a mí partir por la que de verdad hay un cambio y no por la última y no por la que ah por la que tengo que porque no necesariamente tengo la que es la que tengo que hacer apurado me pasa también sí sí pasa sí eso va y pasa pero igual también las más veraces por decirlo así son las que uno puede notar en la noche y a la mañana siguiente surge la amante se aclara las dudas empiezan a desaparecer claro eso bueno eso es parte de la emoción pero eso es de la terapia y no es de con de la terapia es es de la terapia muy bien entonces les dejamos esos tips para que puedan ir y hacer todos sigan a Cano Flores él es un gran creativo si van y necesitan de algo la agencia también ojo que está también tengo la media agencia punto cl también tiene instagram así que la voy a postear por aquí en un ratito más para que la puedan seguir y ahí pueden y la gente que vio que se puede se puede conectar y podemos hacer un súper 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 trabajo exactamente a cualquiera de los dos nos pueden ir a preguntar nosotros somos parte de una empresa que es Calibración Cerebral que falta acá un integrante que es Cristina la Cristina así que bueno los dejamos acá el tema invitados para que vean estos tips más que todo es motivación mente abierta mente positiva no todo está perdido ni terminado que estamos encerrados y aunque no haya luz en algún minuto también se puede también se va a poder así que vamos a ver vamos a ver